Conversamos ahora con el presidente del Grupo Empresarial Azcuba, el compañero Julio Andrés García Pérez. Me gustaría, Julio, que nos hiciera un resumen, después de haber estado acá en nuestra mesa redonda, de los resultados para el Grupo Azucarero de toda la etapa de enfrentamiento a la COVID-19 y cómo ha empezado esta primera fase de la recuperación, cuáles son las prioridades que se han trazado. Buenas tardes, Randy, ministro, y la televisión que nos acompaña. Bueno, un breve recuento y la importancia de las medidas. Nosotros las resumimos en cuatro objetivos que nos propusimos cuando se decretó la pandemia. En el momento de que decretase la pandemia, nosotros estábamos en el medio de la zafra azucarera. Y cuando estuvimos aquí, explicamos la situación de la zafra, las dificultades que teníamos en ese momento para cumplir. Después tuvimos la posibilidad de intercambiar por Cuba Debate con todos los que aportaron criterios y también nos hicieron críticas, algunas bien medidas, otras sin todos los elementos, pero fue un proceso importante. Estudiamos más de 200 intervenciones en Cuba Debate acerca de criterios y eso es muy importante para nuestro sector. Lo primero para nosotros, y además las indicaciones del país, es preservar a los trabajadores y los cooperativistas, porque nosotros en la etapa de enfrentamiento a la pandemia seguimos produciendo. Nuestro sector, igual que la agricultura, que la industria alimentaria, no se detuvo. ¿Con la salud o por ahí en el campo? Con la salud. Y bajo estrés grande en algún momento, pero era importante mantener la producción agropecuaria y la producción industrial del país porque había que asegurar, y además la zafra se hace en ese momento, si no se cortaba la caña no se hacía la producción. El segundo tema era que nosotros teníamos un compromiso con la canasta básica de producir el azúcar en ese periodo. Si no se producía el azúcar, el país tenía que importar el azúcar hoy. El tercer elemento, nosotros en una escala muy pequeña, pero somos un productor agropecuario del país y también tenemos encargo estatal y tenemos que producir alimento animal para la agricultura y para nosotros. Son encargos que tenemos, que se encadenan con el sistema de la agricultura porque somos un productor más, lo que somos un productor cañero y diseñado. Y el otro tema es el proceso inversionista en el que está embudido el grupo, que está en fase de terminación en la bioeléctrica Ciro Redondo, que se ha estado comentando, que ya se conectó a la red, que está en fase de ajuste, pero también las inversiones del riego, que son importantísimas, y otras actividades que tienen que ver con almacenes de azúcar y un grupo más de inversiones. Es decir, en el medio de la pandemia nos propusimos que estas cosas no se retrasaran. En esa etapa, nosotros a partir de las indicaciones del país, internamente aplicamos 57 medidas. Es lo fundamental, medidas que las sanitarias eran las más importantes porque estaba también un incertidumbre grande, ¿no? Y la red nuestra está presente en 14 provincias. Está en todas las provincias, porque incluso en Pineda de Río tenemos tres cooperativas, cañera, en La Palma y Los Palacios, menos en la Isla de la Juventud. Y también nuestro sector tiene más de 4.200 instalaciones, entre bases productivas, almacenes, fábricas, fábricas, alimentos, centros de elaboración, y labora más de 140.000 trabajadores, que eso es un reto importante. Que había que lograr que las medidas que se aplicaran fueran efectivas y realmente no nos ocasionara algún problema. Imagínense que un central, en el medio de la pandemia, hubiera sufrido una... Sí, como la llaman esa planta de carne en Alemania. Exactamente, se para la vía de para la central. Y ahí se van 400, 500 obreros. Entonces, no hay forma de suplir el nivel de especialización que ellos tienen. El otro elemento es algo que se ha estado estimulando. Nosotros logramos ayudar al teletrabajo y a la modalidad de trabajo a distancia a más de 9.000 trabajadores, los cuales hoy, en la primera fase, los mantenemos. Porque el objetivo nuestro es crear condiciones para que esos trabajadores, la gran mayoría, puedan crearse las condiciones y mantengan la actividad del teletrabajo. Incluso estudiamos otras modalidades que, en ese sentido, queremos perfeccionar. El otro aspecto fue que, en esa etapa, incrementamos la producción de gel bactericida a más de un 150% y también desarrollamos algunos productos nuevos que lo pusimos en función de la salud para la desinfección de los instrumentos a partir de innovaciones que hicieron algunos investigadores químicos nuestros y también son aportes que vamos incorporando y van a quedar como buenas prácticas. Resumiendo esa etapa, nosotros hemos tenido hasta la fecha solo 7 casos confirmados. Ninguno fue adecido y todos los casos, su contagio fue en las situaciones nuestras. Eso para nosotros nos da una medida de garantía del cuidado de la vida de los trabajadores porque nuestro sector hace muchas labores manuales, aunque está automatizado, muchas actividades informatizadas, pero el papel del hombre es insustituible en nuestro sector. Se mantuvo la vitalidad del proceso de productos y un hilo nos permitió cumplir la canasta básica de la población hasta diciembre, la tenemos asegurada, ya hoy tenemos entregado al comercio las producciones hasta el mes de agosto. Y en septiembre debemos tener la canasta básica del crudo y el refino en la red del comercio. Y también hemos garantizado las exportaciones que logramos preciar y conveniar con los diferentes clientes en el exterior y en el mes de agosto debemos completar las exportaciones previstas en el plan. Sometida también a un rigor importante, eso con el bloqueo, con el arribo de otros países, con las medidas de confinamiento que hay en los países, que también limitó el comercio, pero hemos logrado que las exportaciones y el cobro de las mismas se hayan podido realizar y ha sido una contribución que ha tenido nuestro sector azucarero, ahora en esta etapa de la pandemia, a la economía del país. Yo resumo ahí, en una síndice, las cosas que hicimos en el medio de la pandemia para ahora pasar a la nueva etapa. Que esta nueva etapa de trabajo, ya de post-COVID, en su primera fase, para nosotros coincide con un cambio de labor en la industria. Porque al culminar la zafra, ahora vamos a un proceso de limpieza, de sal, de diagnóstico y reparaciones de los centrales, la maquinaria y el transporte. Ya todos los centrales terminaron, Julio. Ya todos los centrales terminaron, se mantienen activos. Las refinerías, que lo hacen en inactivo, como es la de Huásito, la de Agramonte, y bueno, 30 de noviembre todavía refinan en inactivo. Y también en esta etapa, se desarrolla la etapa de siembra masiva, de siembra de caña, tanto de primavera como de frío. Los meses de junio, julio, agosto y septiembre son los meses principales en los cuales debemos hacer la mayor cantidad de siembra de caña, debido a que nosotros solo tenemos bajo riesgo del 17% del área de caña. En la proyección y las metas tenemos llegado a un 34%, pero hoy lo que tenemos es eso. Entonces, teniendo en cuenta eso, de esta primera fase, que es algo que está bien puntualizado y en la actualización de nuestros planes, así lo tenemos, nosotros vamos a pasar de 57 medidas a 35 medidas, que en esta primera etapa debemos de mantener. Y son medidas que se conocen para nosotros, por la importancia que tiene para nuestro sector, lo susceptible que fuera la afectación de nuestra fuerza de trabajo en cualquier fábrica, nos detendría el proceso productivo. Y quiero mencionar ocho, que aunque son reiteradas, y yo creo que se dice todos los días por el presidente, por el primer ministro, por todas las autoridades que participan, pero para nosotros son una garantía, y también aquí están nuestros trabajadores que nos escuchan hoy, que son cosas importantes, que tienen que ver con la disciplina nuestra para esta etapa de trabajo, porque el sector que está hoy abierto a la producción tiene que trabajar con mucha intensidad estas medidas para no crear las afectaciones, que tenemos que es limitaciones de recursos y los problemas propios organizativos, pero estos problemas agravarían la situación. es el distanciamiento físico, el uso del nasocuprita, que para nosotros más impacto han tenido en esta etapa. El funcionamiento de los grupos de trabajo, tanto nacional como provincial, porque eso funciona en tipo agitación, ahí que están ahí constantemente arriba del sistema, porque la gente tiende a relajarse, la gente tiende a disminuir la presión que tenemos que tener nosotros mismos, la solución del hipoclorito de sodio para la desinfección de las manos, los calzados, los vehículos, automotores, la entrada a los centros laborales, la vigilancia y pesquisa activa coordinada con salud en los puestos médicos de cada central, que hemos logrado activarlo y completar el personal, porque ahí todo el día entran entre 400 y 800 trabajadores de forma masiva, el seguimiento permanente de aquellos trabajadores que tienen síntomas respiratorios y enfermedades que nos pudieran complicar. Es un trabajo como se orientó y como está en las medidas sanitarias del área de recursos humanos directamente con nosotros. Tenemos que tener un vínculo directo con los obreros porque nos podemos complicar. Recordemos que en un transporte obrero nuestro con las medidas de aislamiento pueden ir 15, 20, 22 trabajadores de una capacidad de 40, pero ahí pudiera complicarse. Entonces perdemos un turno, perdemos... Y nosotros seguimos haciendo alcohol, haciendo otras producciones y eso realmente siempre hay una presión latente sobre estas cuestiones. Las medidas de acceso y control higiénico-sanitario a los centros de elaboración de alimentos del sector que es tan importante porque nosotros elaboramos todos los alimentos que consumimos, el sector se autoabastece de sus alimentos y además tiene que aportar, pero ahí también puede haber debilidades en esta situación. la higienización de los medios de transporte, albergues, comedores, al inicio de cada jornada y la aplicación de lipoclorito y vamos a mantener el trabajo a distancia, el teletrabajo como una modalidad que seguimos buscando cómo fortalecerla porque realmente de estas medidas yo creo que están las garantías de ir a una nueva etapa de trabajo, de ir a los preparativos de la zafra, de garantizar todo lo que en el plan de la economía y como encargo estatal tiene nuestro grupo, además de registro por políticas ya propias nuestras y del sistema de la agricultura y otras políticas públicas que también son garantías que nosotros tenemos que tener en lo organizativo, en la disciplina para poder enfrentar momentos más complejos o una etapa de recuperación con menos presión.